Primer día de la aventura de Dragon Quest, ecos de un pasado perdido. Guía de viaje y, podemos decir, que el primer capítulo de nuestra aventura. Estamos en el reino de Erdrea, ni más ni menos que el reino de Dragon Quest XI. Y como podéis ver, no me estáis viendo la cara, no porque no me dé la... Bueno, sí, algo me estaréis viendo, pero no porque no me dé la gana. Perdón, no, 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 perdón, no porque... Bueno, da igual, que está hecho a posta, coño. No sabemos si Erdrea es el reino o es el mundo. Básicamente, lo único que sabemos es que nuestro héroe tiene que huir cuando es un bebé, cuando es un mocoso, de un reino del que no conocemos nada. Sabemos que el mundo, o creemos que el reino en el que estamos en la actualidad, se llama Erdrea. Cuando tenemos que huir, nada más siendo un bebé, creo que nos acompañaba nuestra madre y otra chica, a la cual creo que es Jade. No tengo la certeza de si es Jade o no es Jade, pero creo que es Jade. Somos atacados por caballeros sin cabeza y caemos al río. Al cabo de unos días, llegamos a la orilla del río y nos encuentra un pescador que es habitante de Peñalabria. Peñalabria es un pueblo conocido por adorar a un antiguo espíritu de la tierra. Son creyentes de la diosa todopoderosa, pero siguen ritos antiguos y ancestrales. Nuestro héroe, sin duda, tiene pinta de ser elegido de algún tipo de profecía, ya que tiene una marca justo en la mano derecha. Nada más despertarnos por la mañana, ya después, pasados unos años, nos encontramos en nuestra habitación y... o en la habitación del héroe, y se ve que es la celebración del aniversario de nuestra mayoría de edad. Tenemos que pasar la prueba de el Peñón de Peñalabria con nuestra gran amiga Gema. Se llama Gema Oyema. No sabemos muy bien cómo se pronuncia, porque tampoco se molestan en pronunciarlo, pero es una amiga de la infancia con la cual hemos pasado toda nuestra infancia. No nos da ni nos aporta la historia más información sobre este personaje. Simplemente ha sido nuestra amiga y hemos pasado todo y hemos hecho diabluras con ella y lo hemos pasado genial. Yo creo que ahí hay romance del bueno, pero mejor me voy a callar. Bueno, tenemos que pasar esta prueba, este ritual, que se llama el ritual de la mayoría de edad, que es para que el espíritu de la tierra nos acepte. Tenemos que invocar una plegaria y rezar cuando lleguemos a lo alto del Peñón de Peñalabria. Una vez que hemos llegado al Peñón, a lo más alto del Peñón, deberíamos rezar y una vez que recemos, allí se nos revelará algo, pero no sabemos lo que es. Bueno, volvemos a situar, estamos en la habitación y nada más salir de la habitación nos tenemos que dirigir hacia el Riachuelo, que hay un puente de madera que junta la ladera del Peñón de Peñalabria con el pueblo. Una vez que llegamos allí, está la gran mayoría del pueblo con el alcalde, nuestra madre, que nuestra madre se llama Ámbar, adoptiva, suponiendo, se supone, está la abuela de Gema, el alcalde que se ve que es el abuelo de Gema, y no hacen aparición sus padres. No sabemos si es que sus padres han muerto, no sabemos si no tiene padres, no sabemos si ha nacido debajo de una flor, pero eso es lo que ha ocurrido de momento. Básicamente tenemos también a nuestro compañero que es una perra, ¿vale? No penséis mal. Es una perra que se llama Aura, sí, Aura, y nos acompaña durante el camino de subida hacia el Peñón. Durante el camino, nada más empezar, nos atacan tres limos y empezamos la batalla, empezamos una batalla que tenemos que luchar y obviamente ganamos de paliza. Los limos no son rivales para nosotros y descubro que en el inventario tengo el equipo de Dragon Quest VIII, es decir, me he equipado el equipo de Dragon Quest VIII y nada más equiparlo he seguido subiendo a la ladera hasta llegar justo a la mitad, donde un chico llamado Carlos, toca de los cojones, estaba para dar una sorpresa a Gema. Se ve que Gema es la chica buenorra del pueblo o no lo sé, porque están todos ahí como loquitos y aparte es la nieta del alcalde, así que toca de las narices. Y entonces, pues este chaval que está ahí para darnos una sorpresa, es atacado por dos fantasmas, los cuales son derrotados por nosotros. Una vez que derrotamos a los fantasmas, el chico se va con la perra hacia abajo para, obviamente, pues que al nene no le pase nada. Nosotros seguimos subiendo la ladera, tenemos que pasar por senderos súper estrechos justo abajo, antes de empezar a subir, una mujer nos dijo que mirásemos por todo porque había atajos y no encontré ni un solo atajo, ¿vale? Solamente digo eso, esa mujer era una falsa de mierda. Bueno. Una vez que pasamos todos los caminos estrechos, llegamos arriba del todo y vemos que hay una niebla impresionante, no se ve absolutamente nada y ahí para colmo empieza a llover. Cuando empieza a llover y vemos todo ese jaleo, empieza a tronar, hay una niebla que no se ve nada, aparece una quimera, una quimera enorme, más fea y más gorda que, vamos, que una puta gorda hiperenorme con talla XXXXXL, una puta pasada de quimera. Para quien no sepa lo que es una quimera, es una especie de ave con unas alas pseudo-pequeñas, porque no son pequeñas, pero relativizando con el resto de su cuerpo o sí, con unas piernas, o sea, unas piernas, unas zarpas que son enormes y encima tiene poderes mágicos, ¿vale? Suele tener ataques como ataque ignio, ilusión, somnolencia y ese tipo de ataques. Bueno, pues mientras nos está intentando embestir, Gema se tropieza y está a punto de caer por el acantilado, pero antes de que caiga, obviamente, nuestro gran héroe la coge en el último momento por la mano. Cuando la quimera va a volver a atacarnos justo antes de que nosotros podamos levantar a Gema para poder salvarla, nada más, ahí la quimera está a punto de golpearnos y la marca de la mano del héroe se pone de un color amarillento potente y pega un thumb bombazo, un rayazo encima de la quimera que la deja hecha un pastel, ¿vale? Vamos, que ya tenemos comida para el todo el mes. Y entonces, bueno, pues la quimera a tomar por culo, que hay un rayazo de cielo a tomar por culo la quimera, a tomar por culo todo y podemos levantar y rescatar a Gema. Una vez que rescatamos a Gema, pues el cielo se despeja por completo, cesa la lluvia, cesa la tormenta y cesa la niebla y podemos contemplar el gran mundo o reino de Herbrea, ¿vale? Está llenísimo de montañas, de mar, de bosques y es una preciosidad. Una vez que hemos visto y hemos contemplado eso, nos ponemos a rezar y no aparece ni un puto espíritu, me voy a cagar en su puta madre, hijo de puta, ¿vale? Porque no has aparecido, me cago en tu cabeza. Y nada, y bajamos y cuando bajamos, bueno, pues nada, nos dan la enhorabuena y nos dicen, ¿qué? ¿el paisaje qué tal? Y yo, pues muy bien, hijos de puta, me habéis hecho subir eso para nada, hijos de puta. Y nada, y bueno, y ahora pues tengo que ir allí a casita, a casa para decirle a mamá, 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 que ya he acabado, un beso. Bueno, y esas cosas. Así que, bueno, mañana continuaremos un poquito, lo siento, pero es que son las 3 de la noche. Quería jugar para hacer la primera, el primer vídeo de Bitácora, el primer diario de Bitácora de hoy. Así que nada, chicos, un besito a todos, os quiero y hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado.